Oración de la Mañana Sábado 31 de Agosto de 2024 ¿Qué esperanza de salvación y vida eterna me da el Señor, al haberme otorgado por su misericordia tal confianza en el auxilio de su Madre, a pesar de que por mis pecados he incurrido en su desgracia y he merecido fatal condena? Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegría de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y da mi fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén.